¡Hola! Vamos a continuar con Persona 5 y tenemos enlaces sociales que hacer o ver un DVD. Queremos empezar el enlace social de FUKA, que definitivamente es FUKA y nunca dejaré de llamarla FUKA, obligarme, así que eso es FUKA. Nos pide entendimiento o amabilidad a nivel 5 y solo tenemos 4, así que tenemos un DVD que da amabilidad y eso es bueno. Aparte, por la noche podemos quedar con la reportera que sube de nivel o con la de la jefe espacial, si no recuerdo mal, efectivamente, que no sube de nivel. Pero nos daba inteligencia que tampoco nos vendría mal. ¿Qué hacemos? ¿Con quién quedamos? Ah, por cierto, he cambiado otra vez el chat y cada vez me gusta menos, como lo pongo a veces. No me gusta que ocupen tanto espacio las cosas, no te voy a mentir. No pasa nada, lo cambio así en un momento en directo, además, solamente tengo que cambiar una opción. Esto no interrumpe absolutamente nada, nada. Me gustaba más así, en compacto. Pero se ve azul, no puedo cambiar el color cuando está así, no sé por qué. Pero bueno, el color está... da igual. Ya conseguiría solucionar bien lo del chat en algún día de estos. Eh, a lo que íbamos, reportera o... ¿Reportera? Recordar el DVD, que luego no pienso pagar, la... Tarifa. Y también... Teníamos que ir... Al cine, hay nuevas películas que ver, no me acuerdo que daban, creo que a Gallas. Pero puede haber venido aquí directamente y he decidido no hacerlo. Sería que vienes aquí mucho, no he venido últimamente y no me importa, pero mantente, estate al cuidado. ¡Oh, ahí estás! No te vas a creer lo raro que está actuando el jefe. Es verdad, creo que no vinimos después de cambiarle el corazón al jefe. Nada más que para verlo vamos a quedar contigo, pero a lo mejor no terminamos el enlace social, te lo voy a decir ya también. Porque ya dijimos el otro día, quedar con la gente del equipo Maguita sea ya. Siéntate para que te pueda dar los detalles. Siento que puedo volverme más, bla, 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 enlaces sociales. Vale. Sí. Venga, siéntate. Y Yusuke está a punto de terminar. Así que el jefe me ha reducido a la cuota e incluso se ha disculpado conmigo. El problema que ya vimos cuando completamos el enlace social de Anne y de Ryuji es que de repente a lo mejor puede haber escasez de enlaces sociales. Así que a lo mejor si está Haro o Futaba, el mismo día que Yusuke a lo mejor nos podemos esperar un poquito para el nivel 10, no tiene por qué ser inmediato. Pero ya digo, para que no pase cuando Anne y Ryuji que de repente no, que hay nadie para quedar. Pero bueno. El jefe me ha reducido a la cuota e incluso se disculpó ante mí. Dijo que estaba preocupado por mi salud, lo cual es un poco inquietante, ahora que lo pienso. De todas formas, eso no es todo. Decía que va a dejar que vuelva a abrir mi investigación con lo que le ocurrió a Kayo. Incluso me dijo que haga lo que hiciera falta para perseguir a la verdad. Creo que lo decía en serio. Me pregunto qué ocurrió para que cambiara tan repentinamente. Seguro que pensó en sus acciones. O no estás contenta, definitivamente nosotros no somos los ladrones fantasma. Guiño, guiño, no serías la primera persona que lo deduce. Pero bueno. Reflexioné en sus acciones o no estás contenta. Si no, tal vez. Venga, gente. No sé cuánto es tarde en el chat. En el chat nunca. Eso me pasa por dejar el mando en sitios precarios mientras no hay que elegir ninguna opción. No estás feliz, hijo. No pienses en las cosas. Simplemente acepta las cosas buenas cuando te vienen. Por supuesto que lo estoy. Es solo que... Todo esto es demasiado conveniente. Me parece un poco sospechoso. ¿Sabes? Sí, soy ladrón fantasma. Tú también puedes saberlo. Lala Scargot. De hecho, tenía que haértelo dicho a ti la primera. Lo siento. Quiero decir, tú me pediste el nombre del jefe el otro día, ¿verdad? A lo mejor encontró fotos de Spiderman y pues está feliz. No te lo has planteado. ¿Lo hice? No lo recuerdo. ¿Te lo pregunté? No lo recuerdo. Además, ¿qué tiene eso que ver con nada? ¿Cómo puede adivinar alguien que necesitamos saber el nombre de la gente para cambiarle el corazón? Es como... Estamos hablando del tío este mucho y no me has dicho nunca cómo se llama. Un poco de por favor, un poco de decencia. Las cosas tienen que seguir su orden, natural. No me acuerdo. No tienes pruebas contra mí. Hmm. ¿Por qué se lo estás haciendo pasar tan mal? ¿No vas a contarle el resto de noticias buenas? Yo... Sé dónde está Cayo. Y... Eso fue parte de la disculpa del jefe hacia mí. Aparentemente investigó por su cuenta. O eso está en el ajo. De donde quiera ser que esté Cayo ahora. Así que siguió la pista de mi... Amigo... O de mi amiga... Eh... Reportera... De la... De la pista de mi amiga reportera y resulta que está viva después de todo. Estoy contento de oír eso. Pero tú evidentemente no. Así que no puede ser buen resultado lo que eres de donde esté. O gracias a Dios. ¿Está en otro país? ¿Se ha metido a monja? ¿Qué le ha ocurrido? Contento de oírlo. Pero vamos. Estos son noticias increíbles. Así que ¿dónde está? En un hospital psiquiátrico. Uff. Vaya. No sabemos exactamente cómo funcionan nuestros poderes. Pero a lo mejor le podemos trastocar la mente también. Eso explica por qué no ha podido contactar conmigo en todo este tiempo. Realmente quiero ir a verla. Pero para ser honesta tengo miedo. Tengo miedo de saber la verdad. No solo sobre el estado actual de Cayo. Pero sobre lo que le ocurrió esa noche también. Eso no es propio de ti. Tienes que perseguir la verdad. Iré contigo. Siempre he querido ir a un psiquiátrico. Por curiosidad. A ver cómo de locos están los locos. Incluyendo tu compañera. Voy contigo. Y así que nos encierren también. Es realmente considerado por tu parte. Pero el hospital en el que está está muy lejos en las afueras. Pero gracias. Me das el coraje que necesitaba para hacer esto. Voy a ir a verla. No importa lo que ocurra. Tengo que ver cómo acaba esto hasta el final. De otra forma. No sería Ichiko Oya. Periodista extraordinaria. Claro que sí. Realmente estoy contenta de haber hablado contigo de esto. Nunca me hubiera decidido sin tu ayuda. Y tanto. Literalmente. Si no venimos aquí. Nunca continúas tu enlace social. Y nunca vas a verla. Es curioso cómo funcionan las cosas. Sabes. Eres mucho más que solamente un estudiante de instituto. Eres casi como. Como mi consejero o guía. Siento que me aprecia bastante profundamente. Un profundo aprecio por mí. Pero vamos. Nivel 8. Bastante avanzado. Posibilidades de follisca aumentando. Salvo que la fastidiamos. Como el otro día. ¡Oh! Por cierto. Todo lo del jefe salió bien. Pero los superiores todavía me están echando. Todavía me vigilan. Así que necesito que mantengas informándome de todas las... Que me sigas ofreciendo piezas de información jugosas. No puedo esperar para escribir de los ladrones fantasma de nuevo. Como somos asesinos y todas esas cosas. ¿Te refieres? Está bien. Veamos lo que tienes para mí hoy. Pues lo que somos nosotros. Básicamente. Entusiasmeo ya con mis historias sobre los ladrones fantasma. Y me mejora el carisma. Me mejora el encanto. ¡A buenas horas! Eso me hubiera venido bien hace tiempo ya. ¡Tres puntos aún encima! Joder. Teníamos que haber venido antes definitivamente. Esto ya no me vale para nada. Pero bueno. ¡Fantástico! De hecho el otro día no me subiste carisma. No me subiste encanto. Que me acuerdo. Que no subió nada. Y me hubiera llegado a subir. Me faltaban dos puntos nada más. Desde hace tiempo. Esto es una conspiración. Todo el mundo está con pinchan contra nuestra. Pero bueno. Mientras sigue bajando la cosa de bajar. Nadie le importa ya. Maravilloso. Y... ¡Oh! Yusuke. Nivel 10 contigo pronto. Pero a lo mejor tenemos que quedar antes con otra gente. No acapares todos los enlaces sociales de repente. Hace mucho que no haces la grulla. Te voy a decir también. El nivel de tu enlace social está empezando a disminuir en su calidad. Que lo sepas. ¡Ey! Vamos a abrir la tarjeta de visita al 18. 10 días a partir de ahora. ¿Te gustaría hacer algo antes de entonces? ¿Algo como qué? ¡Quiero entrenar! ¡Quiero jugar! La consola está muerta de risa. Y honestamente no estamos haciendo nada... No tenemos ningún club de deporte físico ni nada. ¿A quién nos dedicamos? Y tenemos un DVD que a lo mejor podemos ver un año de estos. ¡Quiero jugar! No sé a qué. Ya se nos ocurrirá algo. Ya veo. Mantienes tu compostura. Supongo que estás hecho de un material más fuerte. Más resistente. Muy bien. Nuestra asistencia depende de esta estrategia. Vamos a hacer todo lo que podamos. Como por ejemplo esperarnos al último día para ir al jefe solamente porque nos lo dice el nuevo. Que se cree muy importante porque sale en la tele pero sigue siendo el nuevo. Teníamos que haber abusado más de él. Siento que estamos perdiendo la oportunidad. Que nos vaya a hacer los recaos o algo. La última vez estuvimos hablando sobre cómo los juicios funcionan. Hoy vamos a aprender sobre... ¿Qué? ¿Me estáis preguntando si a los ladrones fantasmas les harán un juicio cuando les capturen? Por supuesto que sí. Todo lo que tienen que hacer es demostrar que hay un vínculo entre las muertes y sus actividades. En breve... Resumiendo... Serán... Puestos... Serán... Juiciados por asesinato. ¡Ey, polleces! ¿Sabes qué edad necesitas? ¿Qué edad tienes que tener? Para que te... Para... Que te enjuicien, vamos. Para poder acudir a un juicio. Cero. ¿15 años o 20 años? 20 parece un número completamente arbitrario. ¿Cuánto es la mayoría de edad en Japón? ¿Es 21 o es 18? O es menos. ¿Qué te meten en Chirona y desde que naces directamente te pueden acusar? ¿15 años o 20? En cualquier caso estamos jodidos, salvo que sea 20 y honestamente lo dudo. Está entre el 1 y el 2. Creo que el 2... Llega a tener 15 años futaba, ¿verdad? También la en Chirona. Eso es bueno. ¿15? ¿Comedio el público? ¿Cero? Curioso. Hemos fallado. Esa inteligencia nos venía bien. El caso es que estábamos fastidiados. No hay ninguna restricción de edad para los juicios. Están abiertos al público. Salvo por los crímenes juveniles. ¿Pero ha dicho para acudir a un juicio como testigo? ¿O como...? Perdón. ¿Cómo podía haber...? Creo que es acudir a un juicio pero solamente como testigo, no como que te enjuicien. No estoy seguro por la forma en la que ha construido la frase. No hay restricción para ver los juicios. Están abiertos al público, excepto para los crímenes juveniles. O sea que estaba diciendo para acudir a un juicio pero solamente como público. Vaya. Ups. Es asistir. Sí, efectivamente. No era... Había asumido que estaba diciendo que nos enjuiciaran porque era lo que estaban hablando y me he saltado un poco las palabras que ha dicho. Así que... Ups. Sí, solamente era para acudir, no para que te enjuicien. Salvo los crímenes juveniles que supongo que no se podrán asistir a ver. En otras palabras, podéis ir a ver uno vosotros mismos como ya hicimos. Bueno, imagino que los asientos de los visitantes estarán llenos si... Ponen... Si hacen un juicio para los ladrones fantasma. Todo el mundo está muriendo para saber quiénes son exactamente los cul... ¿Quiénes exactamente son los culpables y cómo lo hacen? Supongo que no estudia después de todo. Tú te callas. No habéis preguntado vosotros la pregunta del juicio de los ladrones fantasma. Anda, iros a la porra. Deberíamos alejarnos de él. Mierda, el profesor nos está mirando. Bueno, su método y cómo lo conecta con el asesinato debe ser probado para poderle sentenciar. Los métodos de los ladrones fantasma... Los métodos que los ladrones fantasma utilizan exceden... Van más allá del conocimiento humano. Imagino... Imaginaría que para demostrarlo tendrían que atraparlos en el acto. ¡Curioso! Aunque ya sabemos que nos van a atrapar en el acto. De hecho, estamos viajando al pasado y al futuro eventualmente para hablar con la tía de los spoilers. Así que atrapar, atrapar. Sabemos que nos atrapan. Y en el acto... Bueno, realmente no. Da igual. Se supone... Que tenemos que enviar la tarjeta del 18. Lo cual significa que quedan 10 días. Ya lo sé, me lo habéis dicho ya dos veces hoy. ¿Makoto de repente quiere continuar su enlace social? Anne sigue existiendo, efectivamente. La doctora también. La doctora sube ya, curioso. Pensaba que habría más requisitos, pero... Ahora que sabe que la chiquilla está ahí, parece que las cosas van viento en popa. Doctora, Makoto... Haru no podemos porque no tenemos... No comprendemos las cosas. Así que eso. Doctora o Makoto. Porque de repente somos atractivos. ¿Con quién quedamos? No hay muchísimas opciones hoy. Ambos suben y no terminamos el enlace. Mentira, creo que la doctora está a nivel 8. ¿Verdad? Lo podría comprobar, pero no lo voy a hacer. Con taquemí faltan dos niveles. Y a mí me sonaba que estaba a nivel 8. Está reñido. Está bastante reñido. Creo que hay más Makoto, pero no por mucho. Quedemos con Makoto. ¿Me habrá enviado un mensaje? Se han hecho muchos progresos. No hay mensaje. ¿Sabes qué? Pues nada. Va a ser mejor enlaces sociales de gente del equipo. Ya digo. Aparte, la doctora, cuando terminemos el enlace, ya no se podrá volver a quedar con ella. Es un hueco menos... Para poder quedar. En principio... Makoto está mejor. ¿Qué? ¿Estarás contenta? ¿Cuántos meses llevamos en pausa esto? Todo lo que podemos hacer es esperar. Sí, como se está esperando a nosotros. Literalmente, ni siquiera hemos conseguido ningún otro fojiz que mientras tanto. También han sido unos meses un poco flojos. No te quiero mentir. Pero bueno. Porque con Anne, yo creo que empezamos antes de que se pusiera en pausa este enlace. Si es ridículo. Todo lo que podemos hacer es esperar hasta el tiempo designado. Hermana. No, no debería preocuparme por ello. Tenemos que esperar y ver lo que ocurre por el momento. Oh, hablé con Eiko. Sí, claro. Hablaste con Eiko hace meses. Todavía sigue la cita en pie. ¿Hasta cuándo la llevas retrasando? Y dijo que su novio... Le parecía bien lo de la idea de la cita doble. Me pidió tu imagen. Aparentemente piensas que eres un poco... Que eres un poco patético. Oye, tengo ya el nivel 5. ¿Qué ocurre aquí? Llevamos tanto tiempo que esto se ha quedado bugueado. Me dijo... Que mi novio no estaba en la misma liga que su casa. Pero creo que cambiará de opinión una vez que te vea en persona. Menos mal. No te preocupes, te apoyaré. Pues más nivel que esto no puedo tener. Tenemos que empezar a inyectarnos colágeno o alguna cosa. Si queremos seguir subiendo para que le parezcamos atractivo a la paleta esta que te has echado como amiga. Porque no te quiero mentir. No parece a lo mejor la más refinada de todo la manada. Creo que Iko me aprobará con mi corriente... Sí, estará de acuerdo con mi actual nivel de encanto. La culpa es de Iko. La culpa de todo. Sobre todo el calentamiento global, probablemente. ¿Debería actuar como novio de Makoto para ir a conocer a Iko? Siento que tengo la persona adecuada, así que eso es bueno también. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Es bueno tomarse un descanso de vez en cuando. ¿Quieres quedar con Makoto? Quedemos con ella. Gracias, contactaré con Iko. ¿Se acuerda de la cita doble siquiera? Es imposible que se acuerde. Llevamos meses. Vamos a reunirnos en el restaurante que mencioné antes. ¿No es el mismo de siempre? ¿Es el de Stan Lee? Hace mucho que no vamos a Stan Lee. ¿Estará bien Stan Lee? ¿Stan Lee? Oh, mira, es el mismo de siempre. Nos hace falta más restaurantes en esta ciudad. Cualquiera diría que Tokio tendría más restaurantes, pero fíjate que no. Solo hay uno en toda la ciudad. Ey, mi nombre es su casa. Claro, claro que lo es. ¿Qué te has hecho en el pelo? ¿De verdad te parece atractivo la especie de mopa esa con patas? O sea, parece un perro de estos... ...lanosos. Oí sobre vosotros dos de parte de Iko. Así que... He oído que tú eres la consejera del... La presidenta del Consejo Estudiantil, Makoto-chan. Desearía... ...que pudiera ser uno de tus miembros... ...del... ...consejo. No tiene ojos, sí. Ve a través de fuerzas... ...estas sensoriales. Porque yo no sé... ...utilizará un sonar como los murciégalos. Porque murciégalos... ...es una forma aceptada por la Real Academia de decirlo y pienso utilizarlo cada vez. ¡Eh, sí, lo soy! Definitivamente. ¡Ey! Gafascun. ...el Gafascun de ahí es tu novio, ¿verdad? Ah, no, sí tiene ojos, pero los tiene como entrecerrados todo el rato. Pensaba que se los cubría el pelo, pero no. ¡Eso sí! Estás actuando cojonuda, macho. Te pareces a Anne. Podrías dedicarte a lo suyo también. Las dos juntas seríais una pareja de actrices acojonante. Ah, parece que no os lleváis demasiado bien, sin embargo... ...vuestro nivel de amor está bajo mínimos. ¿Estáis saliendo en serio? Acabamos de empezar. Bueno, estamos trabajando en ello, si te quieres que sea perfectamente honesto. Es que ahora mismo estamos peleados. El amor tiene muchas formas. Y muchas compañeras. O por lo menos, eso es nuestra meta. El amor tiene muchas formas. Esa es la buena, de verdad. Es cierto, no le gusta que me ponga demasiado pegajosa. Que me pegue demasiado a él. Que me aferre. Oh, lo entiendo. No tenéis... ...ninguna... ...afección comparados con nosotros. Hmm. Hey, nena. ¿Quieres hacer algo especial hoy? No recuerdo... No recordaba que... ...tuvieras un aspecto tan sexy. Oh, su casa. Lo siento, tengo que ir al baño. Hasta luego, amorcito. Hay algo que me gustaría preguntarte. ¿Vas en serio con la relación con Eiko? Ajá, me preguntaba cuando... ...la... ...estudiante de honor iba a mostrar sus auténticos colores. No se me recuerda. Eiko dijo que estaba realmente animada por conocerme. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? ¿Eh? Solo quería asegurarme de que eres bueno para ella. ¡Maldita sea! Realmente... ...te preocupas por tus amigas. Eso está bien. Siempre digo que los amigos son como súper importantes. Y eso. Literalmente. Ha dicho más o menos la similitud a lo que acabo de decir. Los amigos son súper importantes. Y eso. Hablando... Hablando de ello. Un amigo... Cualquier amiga de mi novia... ...es amiga mía. ¿Qué te... ...parece si me das tu número? ¿Ah? ¿Qué pasa? Venga, dame tu número. Yo, yo... No seas tan... No seas tan ansioso. Échate pa' atrás. Esto es como aléjate. O... Ven. Aquí tienes mi número en su lugar. Contacta conmigo para contactar con ella. Es una buena idea. Deja. Te doy yo mi número. No te he preguntado a ti, gafas-kun. De todas formas, Eiko ya me ha dado el tuyo, Mako-chan. Estamos... Está arreglado. Tengo una pregunta más que hacer. No... Vas a traer... No vas a llevar a Eiko a tu club, ¿verdad? ¿Qué? ¿Sospechas de mí? No se me ocurriría. Es... Es una... Maldita lástima que la gente piense que los anfitriones como nosotros, los encargados del sitio este, Tenía un local... Como de... No... Un local de estos japoneses del Distrito Rojo que realmente no llega a ser prostitución, pero es el paso anterior. La gente... Es una maldita lástima que la gente se piense que nosotros los... Los encargados de los sitios estos somos... Unos ligones solamente... Pero mi amor, Eiko, es puro como la nieve. No... Retuerzas los hechos. Ah, ¿Ocurre algo? ¿Pasa algo malo? Ah, solamente está conociendo a tu pequeña amiga aquí... Eh, tu pequeña amiguita. Cariño. ¿Por qué miras a la cámara? Está mal mirar a la cámara. Me estás sacando de la inmersión. ¿Qué son tus ojos? Exactamente. Bueno, debería irme yendo. Tengo que volver al trabajo pronto. Ah, yo también. ¡Adiós! Estupenda la cita. Ni siquiera estaba Stan Lee. Espero que no la esté engañando. La nieve no es pura, es roja. Eso es cierto también. Estúpida nieve roja. Pero no importa lo que pueda pensar. Todavía no tengo ninguna prueba ahí. Sobre todo, Eiko, parece bastante feliz. Podrías haber buscado pruebas en estos tres meses. No, eso como idea, digo. Vamos. ¿Me estoy solamente entrometiendo en su felicidad? Nada de eso, nada. Si te importa a alguien, tienes que acosarles muchísimo. Es como funcionan las cosas. No, estás siendo considerada. ¿Te preocupas demasiado? Probablemente un poco. A lo mejor te estás metiendo un poquito donde no te llaman. Eso es verdad. Las cosas como son. Pero no, estás siendo consideradísima. Vamos, no es inquietante en absoluto. Que espíes las relaciones de tu amiga esta con el novio. Que puede que se aproveche de él. Eso es cierto. Pero aconsejala a ella y si no quiere escuchar, pues un poco culpa suya también. A lo que íbamos. ¿Qué opinas de Foyisque? Supongo. Quiero decir, en realidad estoy preocupada por Eiko. Al final, sé que esto solamente es un... Es una intuición. Pero mi padre siempre acentuaba lo importante que es confiar en la intuición. Parece que es... ¿Cómo se llame? Sí, el encargado este ya me ha enviado algo. ¿Qué supone que dice? Está lleno de emojis. Lo que yo te diga, estúpidos millennials. Soy yo su casa. Emoji de corazón. Sé que nos acabamos de conocer, pero no puedo esperar para... Emoji de teléfono a ti. Estoy tan feliz de que seamos amigos contigo, Mako C. Emoji de aplausos. Emoji de aplausos otra vez. Emoji de aguas termales. Guay. Eso apenas era una frase coherente, pero tengo que acostumbrarme a eso si voy a ayudar a Eiko. Por cierto, estoy contenta de que estuvieras aquí conmigo. Hubiera entrado en pánico si hubiera estado sola. Honestamente... Odio lo inmadura que puedo ser a veces. Pero estoy... Trabajando en mejorar eso con tu ayuda, así que gracias. Puedo sentir la confianza de Makoto en mí. Estúpidos Emoji no ayudan a nadie. Ah, puede hacer ya lo de curar estados alterados. Pensaba que lo tenías ya. Así que bien. Nos... Deberíamos irnos yendo también. Te haré saber si ocurre... Si algo más... Si surge algo nuevo. Adiós. ¿Nivel solo? Qué poco, ya lo sé. Es que pide nivel 5. Pide nivel 5 de atractivo en el nivel 5. Es absurdo. Mientras, ¿quién más quiere, Foyisque? Efectivamente, de la tienda de armas. Hay un montón de cosas que hacer. Bien, di cuenta solo a quien le importe. Tengo algo que decir. Bien, también. A lo mejor puedo quedar con alguno de vosotros porque por las noches están un poco más libres. Pero por otra parte tengo un DVD que ver. Podemos quedar con la pitonisa, podemos quedar con la reportera, podemos quedar con el de la tienda de armas o podemos ver un delicioso DVD. Que me da entendimiento. Aunque mientras voy a alimentar a mi planta, aunque creo que aún no necesitará nutrientes. Planta. Está muy saludable. Eso es por ponerle el chocolate, no tenía que haberlo hecho. ¿Qué hacemos? Recordar el DVD. La fecha límite para entregar el DVD era como el día 13. O antes, no lo sé. El DVD hay que empezar a verlo algún día de estos. Que me sube entendimiento y me hace falta para Fuka. DVD. Vamos a ver el DVD. Venga, ya. Suficiente. Los jugadores de Soggy se supone que tienen que estar... Que están en su... En su punto álgido. Que están en su mejor momento entre los 20 y los 30 años. ¿Cuál es tu opinión? Es cierto que no soy... Que no leo el tablero tan rápido como cuando tenía 20 años. Definitivamente era fácil. Es más fácil para la generación más joven ganar al Soggy de velocidad. Supongo que habrá una forma de jugar más rápido. Aunque espera, hay una excepción. Sí, vale, pero quiero... Quiero ver el DVD, maldita sea. Amabilidad es Soggy de, no. Entendimiento... A lo mejor ambos necesitan entend... Entendimiento es Soggy de, es verdad. Proficencia. Es Fuka. Lo había confundido. De todas formas, me sirve. Veamos un DVD. Proficencia va a ser más difícil de subir. Vale, casi he oído nada más que la mitad de lo que han dicho. Pero se me olvidaba que, como hace mucho que no veíamos un DVD, se me olvidaba que decían frases que no traducen en... Que no ponen en letra en el juego. Pero han dicho algo así como... No es un criminal y quieres curarle. Si no me importa que sea un criminal, yo... No me importa que sea culpable o inocente. Lo importante es que le cure antes de... Para que pueda ir a juicio. Es una historia sobre los... Problemas diarios de los doctores trabajando en emergencias. En urgencias, vamos. Me gusta este tío. La vida de una persona es valiosa. No importa lo que hayan hecho. Ya eso lo dices porque lo vemos desde el punto de vista de los criminales. Y no te espatas, regato. No importa las circunstancias. Esos doctores nunca se rinden. Puede que hayas aprendido algo sobre amabilidad viendo este drama. Sí, bastante. Y no sube de nivel. Si la planta me dejara alimentarla, esto no pasaba. ¿Cuántos días quedan antes de que sea demasiado tarde? Cinco, ¿verdad? Será mejor que no se nos olvide de volverlo. Muy bien, es tarde. Vámonos a dormir. A estas alturas tenéis que haber visto a todos los DVDs. Hemos ignorado los DVDs muchísimo. ¿Qué pasa?